hola a todos bueno pues aqui estamos el capitulo de los simios los simios nadie apoya mi causa para ganar todos mucho dinero sin trabajar y seguimos aqui si si nex me esta mirando dios nos tu y yo nos cagamos y yo y robbie nos hemos visto las cositas y yo sigo con mi propuesta yo sigo con mi propuesta ay que no se han dicho para todo es casi los beneficios estas necesidades si que los podriamos manejar porque ellos si no se van a morir no se mueren tranquilo que no que no que no puchi que no se maneja han buscado trabajo hombre claro todo el mundo quiere que el dinero claro que si guapito el mundo quiere mi dinerito dinero gratis mira mira su leque mosqueo lleva mira mira pero parece que lleva una pancarta pero no lleva nada pero si si se lo creen lo suficiente si que la lleva mira todo rebelión ni mili ni objeción insumisión ni mili ni objeción madre mía la que lia en un momento jajaja mira yo tengo todo el mundo unido a mi causa madre mía para ya porque si no nos van a mear es que tienes que hacerlo hasta que se te acabe bueno 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 que nos vamos a mear todos cancela esto cancela esto ya gordi que no que aun te queda pero es que yo que lo tienes que hacer para subir tu habilidad o yo que se que me voy a mear que estoy ahí incitando al odio por el dinero mira como miro ya esta ya esta corre ya se ha calmado todo el mundo la que estas liando eh la que has liado pero tio si yo ya habia meao no te vas a mear te vas a mear encima tio es que solo tenemos un baño deberiamos tener dos baños vale vale ahora cuando empecemos a traer dinero a casa eh eh que estoy yo que estoy yo ah vale creia que me iba a entrar me vas a ver el unico ordenador que hay en casa es normal ella se dedica a eso ya esta ve me lavo las manitas y ya esta borri mea hija espérate que estoy yo dentro podrias ir uuuh que se va todo el mundo ahi dentro os podeis ir por favor que me vais a ver toda la cosita ay dios santo ahora van a decir estos aaaaah estoy avergonzado he visto algo negro tio te da igual me da igual mira me esta meando hasta tal punto que me da igual pero seras cochini ya te da lo mismo habis visto mi truñaco ah que es super bonito mira y ahora te lo hago y el robbie aqui comiendo sabes que asco has soltado el pino colega has soltado un pastel de chocolate mira 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 que orgulloso estoy de lo que he hecho hola mira nos llamamos genial hemos compartido el olor de tu caca hemos compartido el olor de tu caca y somos mas amigos que nunca si si vale vale parece correcto mira Zuli esta cocinando ah no Mel esta cocinando vale 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 bien charlar con Robby no se los trabajos como van pero la peña digo yo que cada uno ir a currar cuando le toque verdad lo que sera curioso es ver cuando todos se vayan a dormir saben su kame todo eso tu deberias de seguir pintando es verdad tenemos que empezar a traer ah que ya esta a verlo puedo verlo eh pero que te habias acostado ay que bonito se ve un 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 es romantica la silla es romantica la has vendido? si venga vete a dormir ya pues duérmete y si los gorritos nos dan emociones claro ahora tu estarás con pena mira los toques un araño tío pon las luces automáticas de la casa ay es verdad nos lo dijeron luces automáticas todas mira tu ahi esta durmiendo ahora tranquilita ya estamos menos mira ves Nex tiene sueño tu estas aqui abajo tu estas aqui abajo bien una composacion informal vale pues ahora ahora ah pues se va si hola Mel hola ah mira a ver si hay comida ve Puchi me doy un yogurcin y aqui arreglado nada nada asi te vas a poner ya eras tu bueno pues a mi me compras una maquina de pesas igual como estas ahora de bueno te vas a poner esto gordo como estas en realidad mira Nex durmiendo en el sofá porque no lo se tiones no 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 es que esa es tu habitacion no podes tocarlo pero le hemos dicho hacer propia porque no va aqui a dormir bueno porque queria echarse la siesta en el es el de al lado es Suli ah no que esta era propia ay dios mio eso es Mel pues Mel no este es Robi pues Mel dile hacer propia ya esta propia ah ya esta ya se ha apropiado vale vale pues entonces Nex le apetecía dormir ahi porque mira cada uno como va a dormir a su sitio si madre mia aqui uno con el movil otra leyendo tu comiendo y yo comiendo el yogur y yo Robi y su linita estamos durmiendo muy bien los mas listos del pueblo me parece correcto y yo que voy a hacer el caso es que Mel tiene un poco de sueño esta incomoda tiene hambre la pobre tiene hambre mas sabor de boca ah porque algo ha cocinado que estaba hecha una mitad no ha cocinado mira que bien que todos friegan sus cosas eh si claro me parece super bien vale pues le dame un poco de velocidad a esto porque es que si no nos vamos a morir aqui de ajo si y bueno ya a mi ah me voy a dormir tu te duermes no si vale pues solo queda mira Nex tio que te pasa Nex me he encantado dormir en el sofá madre mia o que pasa que sube el hachado de la habitacion no creo a lo mejor es que solo quiere echarse una de siesta claro que no puedes tocar a nadie que no estoy tocando si tienes seleccionada a Mel pues selecciono a ti vale ahora si y ahora puedes moverte si quieres es guasón que el corte es un guasón suelen ser vacilones eh ahora todo el mundo a dormir mel ya se va a dormir si claro y ahora esta todo el mundo durmiendo menos que no quiere dormir al lado de soli que me estas contando Nex ya se va ya se va ya se va ya se va a ver no se yo eh si 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 se va vete a dormir Nex tío Nex se va pero que hace jugar pero que estamos durmiendo Nex que gedi me parece colega esta jugando al tetris lily se ha desvelado que me estas contando vete de habitacion adios ah pues voy a poner este libro aqui lo voy a guardar voy a hacer un poco de limpieza los santos un vampiro eh ay dios mio pausa pausa que haces guarros pero que es esto pausa pon pausa quienes son estos pues yo que se y porque han entrado en mi casa eso digo yo ah porque no hemos cerrado la puerta esta como teniamos que haberla hecho pero esto quienes son los vecinos supongo han dicho ven vamos a cagar al baño de estos vejez es una vieja pedirle que se vaya no 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 que estoy durmiendo deja a ver que hacen deja a ver que hacen y ese pavo quien es Antonio Antonio Zamora lo que voy a hacer pero porque estan en nuestra casa cargando chaval lo que voy a hacer es hacer eso del la puerta decirle cerrar con llave para todos menos los miembros de la unidad miembros de la unidad doméstica asi no pueden entrar tío ostia que locura no y ahora que no puedan salir porque la puerta esta cerrada ajaj y los pues los matamos no porque se nos comen la mira y se va no tiras a la cama no ese pavo no se irá a la cama de Nex no pues le decimos a Nex que lo eche si 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 mira que esto que es se va a dormir con su linita pero que me estas contando este pavo que se cree con la zapatillajito que se met osea esta avergonzado o algo se esconde en la cama porque esta avergonzado no esta durmiendo como no le sale mira Zuli dice pero este mierda quien es me voy al ordenador tio me estoy quedando loquisimo que esta ese queria entrar este tambien pero como hemos cerrado ya la puerta pero señora que se vaya usted mira y se puede hacer ejercicio no no osea esta gente quien es tronco Zuli hola lo vamos a quemar de sitio que perturba nuestro descanso mira mira como juega como juega al minecraft a los simios esta jugando a los sims no no escuchame pues hay que levantar a keko o alexa y que eche a esa gente ay alexia porque ya esta llena de energia es muy fuerte esto pedirle que se vaya pedirle que se vaya y a este tambien pedirle que se vaya pero es que pero es que fíjate que llevan delantales tienen que trabajar en algun sitio por aqui si perdona te puedes ir de mi casa por favor que te pires venga vete si si venga señora y ahora que diga no puedo esta cerrado pero me estoy quedando loquisimo quien es esta gente tienen que trabajar con el sister diga no se van pues abre la puerta desbloquear si desbloquear para que se vayan ya se va venga a ver ya se ha ido ya se ha ido ya díselo a este no 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 pedirle que se vaya no me sale ya vale ya se va porque ya se va ya se va vale ahora si cierra la puerta que me estas contando tenemos intrusos para todos los miembros de la unidad doméstica esto es increible entran los dos a cagar puchi yo te digo que es porque tienen que trabajar por aqui al lado si dice hola a ver deja de mirar una cosa porque aqui arriba que hay ah que por cierto nos han dicho no hay nada nos han dicho que que al final si que le pusimos esa forma de andar a Roby sabes si si yo lo he visto ay dios mio macho pues yo no me acordaba no hay nada no hay ningun bar no pero mira si hay para abajo hay cosas pero vamos esa peña yo me quedo loquisimo nosotros estamos viviendo dejad nota afirmativa deja una nota afirmativa vamos espera 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 afirmativa no que eso es afirmar vamos a ver el festival vamos primero a ver que es eso de trastadas y carcajadas elige un bando actuación en cómica iluminar el cielo vudú endiablado lunes de 5 a 23 jiji jiji que gracias ah y si ponemos aqui eso es porque si que vamos no? dejase que dices si si que vamos ah vale pero todavia es pronto para festivales no? primero tenemos que ver como se si como va la cosa si se van a trabajar y todo el rollo exactamente venga dale silla tu sigue ponle ya la ropa normal que esta en tu cama uy si tiene que ir al trabajo dentro de una hora que quieres hacer? trabajar ir al trabajo claro quítale el ordenador ves como los tenemos que manejar que le da tiempo bueno esas cosas las alarmas pero el interacciones que coman que beban y quemen no mira ya es nivel 2 pues quítale ya el ordenador que si no no se va a ir a trabajar que no que no que puedo que no puedo como que no puedes? que no puedo tocar hemos quedado con las reglas de estas series que no podemos tocar que no se van a ir a trabajar lo siento pues la despedirán pues bien lo siento mucho si tu le has dicho que se ponga el ordenador no yo tampoco ves? ya esta ya esta gordo y relaja la raja que te pones muy nerviosa hombre que es que hay que manejarlos un poco mira tenemos que cambiar los no no hay que manejar nada te lo hemos dicho tiene que ser la vida real mira ya se iba a currar ves? ay dios mio ves? que te pones muy nerviosa tu cuando vas a dormir? si ya estas perfecto lo que yo necesite pues si ya estas perfecto yo si no duermo 14 horas no soy persona mira que mono soy si ah? con tu gorrito eh? hombre tío es que esto es una locura y quien queda por aqui? quédame el que trabaja desde casa ah mira ahora si que se ha metido en su cama es y el Robi esta haciendose el desayuno el desayuno es correcto no ha visto nadie no ha pasado nada aquí no ha pasado nada tu dibuja es fantástico ya puedes manejar ves? no podemos manejar puchi no podemos manejar perfecto mira que bonito me ha salido véndelo no yo no yo no me he equivocado ya voy ya voy yo mira yo te lo vendo mujer como estoy loco ya estas loco vale me miran las cosas me miran las cosas a mi si tienes hambre pues va a comer ir a trabajar venga vale si pues nada que coman el trabajo que cote bueno pero aun le queda una hora si queda una hora a ver si da tiempo a comer estoy harto de comer estas cosas venga a Kiko y Alessia si que lo podemos manejar eh? si si aqui hay mucho hombre semi desnudo en esta casa me parece a ver niño si la mayoría bueno no problemas de prensa Zulin se esta quedando sin periódicos para repartir cuando al girar una esquina se choca con otro repartidor que va en sentido contrario la colisión hace que los periódicos salgan volando dejar el reparto o robar mas periódicos que hacemos? Zulinita es es muy buena entonces? dejar el reparto inacabado si va a robar periódicos Zuli tu crees que Zuli robaria periódicos? no pues ya esta vale pequeña su jefa le echa un rapapolvo y la manda de vuelta a repartir aunque sea tarde pobre Zuli pobrecita encima que hace lo correcto este quien es? este es Nex? si yo me voy a currar todos tienen los mismos pantalones para dormir es que Nex sin la gorra no parece él ya ves eh pero hombre dormirás sin gorra digo yo Robi empieza a trabajar dentro de una hora vale 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 fantástico mira Mel que mona va venga prepárate algo se esta cagando la pobre si apretando todas con zapatos de conejitos hombre claro sois todas muy kawaiis osea yo voy en albordal mira esta esta super on fire si estoy aprendiendo a cocinar estoy inspirada ah claro como estoy inspirada pues voy a prepararnos un pedazo de macarrones con queso picantes pero a mi lo que me da rabia es que preparan las cosas para uno sabes? miralo tiene que ir a trabajar ah pues venga a trabajar debería decirle a Alexi ya que comer que prepare para todo el mundo sabes? y ahí que la peña se vaya pillando las raciones si porque aquí cada uno se prepara lo suyo sabes? porque como así comen bien porque es que si no van a comer siempre osea tienes hambre tienes hambre gracias por los maquis macarrones pero pon familiar pero familiar que lo flipa vamos no me sa- donde sabe familiar? bajo la derecha osea tienes la flecha a la derecha tienes la flecha a la derecha tienes la flecha a la derecha ahí ah vale esto o macarrones no? familiar para cuatro para ocho no hace fiesta somos mucha peña aquí venga tío se te ha quitado los macarrones en tu cara la mele eh? a quien se lo he dicho al final? que no que no que nada se lo ha dicho a Alexa mira si lo esta haciendo gordi pero pone preparar huevos con bacon no pone macarrones nada da igual lo que haga a lo mejor porque mira quien se va a trabajar Robby se ha ido a trabajar no? si Nexen que trabajaba no me acuerdo se va al ordenador mira estoy de cachondeo me he comido un macarrones en tu cara mira la tortillica que estoy haciendo pero eso es para mas gente no? comer a ver tengo que darle luego otra vez yam 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 vale ya ahora si que se lo esta comiendo y Mel se ha ido a trabajar me ha ido a currar fantástico venga a traer a traer dinerito escuchame a Nex le hemos puesto algo de trabajo hombre claro ah si es verdad claro dentro de 7 horas trabaja ah vale vale Nex hace uno va a ser el cocinero pues a ver si cocina ah lo siente pues podria practicar en casa y cocinar pero como no me dejas que haga nada tu lo que tienes que hacer es hacer cuadros para ganar dinero no me estoy divirtiendo lo siento la vida es dura jajajajaja venga ah y por cierto nos dijeron que si que se podia ser youtuber por asi decirlo porque cuando eres eh lo de las redes sociales si que puedes voy a preparar comida venga va aqui para fiesta entonces em por fin Roby ha conseguido una actuacion en toda regla vale que es la noche del aficionado y que cualquiera que tenga pulso se pueda apuntar pero Roby esta oficialmente en la lista de participantes deberia invitar a sus amigos o tomarselo como una prueba privada invitar a los colegas y vamos todos a verle vale Roby esta convencido de que ha sido el mas gracioso con diferencia y ahora nadie podrá discutirselo ves Zulia ha vuelto de trabajar 105 mesetas ha rendido estupendamente claro que estas preparando bombon huele super bien en el descansillo sea lo que sea me das un poco te a te a te ofrezco mi cotizada compañia tocate pero este tio este tio es subnormal que le pasa a mi vete por ahi hombre venga suelo y dejala ahi no cuesta tocarla hombre ya la de potencia vale yo voy a esta ahi en la puerta al pavo si y te llama bombon pues le voy a decir que se vaya a tomar por saco díceselo díceselo pedirle que se vaya venga oye a mi no me llames es bombon te vas viene por la comida sabes pero Zulia se ha quedado ahi uuuh que ha pasado ahi dentro se estan haciendo cosas vamos a entrar que mierda esta pasando ahi dentro que esta haciendo el pavo se esta dando un homenaje el solo no no veo a nadie te ha visto en bata ahi se ha puesto todo ahi estoy furiosa vecinos ruidosos por la que esta liando el pavo tu te has puesto furiosa puchi no se puede hacer nada no mira ah si a mi porque no me ha salido antes venga ves a lesa hombre venga que estan haciendo ahi dentro es posible guarros para ya niño guarro ya ha parado ya ha parado hombre tío no sale nadie decirme na eso no no sale nadie ey esas cosas del buzón eso es la factura la factura no las no las toca ah si de que vas ves tío hijo mio que tío mas cerdo que estabais haciendo guarros se ha puesto se ha vestido de chica y se estaba dando canela fina el solo mira esa cara se estaba dando en el espejo mirandose vestido de mujer oh mio mio que locura regaña claro que si oye seras guarro estabais haciendo ruidaco que guarro mira mi cara mira mi cara mira mi cara vale no mires mi cara asi asi de enfadada estoy me estos estos no van los sims eh siiii me me meo es fuu osea me quedo loquisimo porque nunca hemos hemos explorado el el de urbanitas esto tiene que ser lo de urbanitas porque como no hemos vivido nunca en la ciudad no sabíamos que estas cosas podian pasar con los vecinos me voy a quejar del ruido ah hace mucho ruido que guarro haces demasiado ruido eres un guarro oye yo tambien vivo aqui oye yo tambien vivo aqui lo siento por ti si tu vida es un muermo igual deberia salir de tus cuatro paredes y tratar de disfrutar un poco oh lanzar bebida lanzar bebida venga le lanzamos la bebida por 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 no provocar no ya se va se va se va venga correte a dormir a hacer pipi mira alexa como esta chaval mira alexa como esta mira lo voy a matar ay dios mio madre mia la que hemos liado en un momento chaval será cochinote venga corre a hacer pipi loca están enfadados todos están todos enfadados por el ruido claro por el ruido pero yo soy la unica que ha ido ahi a decirle con cuatro cosas al tio este me quedo loquisimo chaval ya la has reventao hacer caquita de cabreo la repara y luego pliega el cacharro chaval yo estoy la primera vez que lo veo alexandra claro es que nunca hemos vivido en un sitio ay dios mio que va a venir venga tio esto ya es cachondeo eh jaja y no les importa yo antes estoy cagando con los otros dos delante y esperate que su vivienda me dice que hacéis o le he visto todo el espagueti guau mira pero no te acerques su liga que haces pues todo el plato de comida en la ducha hay que he hecho y me está dando frío que estamos usando y está pasando para poder puchetitos para que siga el plato de espagueti en la ducha ya ves ya y al nex le da igual dios santo me quedo loquísimo hola el nex se va a esconderse mira mira como la mira no quería paliño quien fallece conmigo es que te he visto todo el espagueti pero a lesa no se ha dado cuenta a lesa sigue lo suyo recordando el mate nex seguro 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 se va a esconderse mira ya verás ahí nadie me verá mira a lesa escúchame que su link me parece que va a hacer lo mismo jajaja pero tenemos que vivir en la misma habitación jajaja los dos avergonzados ya se lo ha pasado y tu ya se ha acabado no? si pero siga eso ya estamos ganando dinerito eh si a veces somos tantos teniamos y mira eh ha ascendido a responsable de satisfacción joder la primera la asciende joder mel es una maquina ya ves registrar visita en lugar público joder ahora tira la basura esa venga esta es muy aburrida te voy a poner para que veas la tele o algo ver canal de diversiones comedia claro y luego ya haras un luego que se duche un cuadro y ya esta ahi esta ves mira esta super mosqueada y tensa hombre la que se ha lio en un momento mhm mira ya estoy bien ya esta vacilona ves ya le sube la diversión eh ya has venido yo? si ali esta enfadada que le has dicho a mi mujer? ooooo ay dios mio que este se ha ganado que lo matemos mira sus ojos mira mis ojos mira tus rayas maquillado ay dios mio tu eres idiota? o que te pasa? va a bestión de mujer no te das cuenta eso y una basura? Me voy a reír de tu puta No eres una chica, tienes barba Lanzar bebida, lanzar bebida Se la tengo que devolver Toma Encima te salió mal Insultar, cara Hueles peste, niño Te tienes que duchar Espérate, que se sniffe esta toda la mierda Pelear, pelear, ahí estoy Ahí estoy Mira, mira Mira la que me estás Que cogana Que cogana Toma, toma 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 Venga, que cogana Que gane, que gane Si no, me compré una máquina De pesas para reventarlo Toma, toma, toma Toma y toma La has ganado Está tontao Venga, hambre Yo me, encima te sale a implorar, perdón Si Que si, que si Vamos, a la ducha, a la ducha Venga, corre Mira las chicas ahí, las dos leyendo Ay, madre mía, que buenas chicas Por favor Ay, por favor Zulito voy a estar triste por lo que ha visto Si Le ha visto lo que viene siendo la mazorca Algo huele piste aquí Si, soy yo No me sé nada Ya estoy en la duchita Ah, me estoy dando un baño Claro, porque estás todo tenso Estoy tenso Me doy un baño Eh ¿Y a la silla qué? No Está incómoda Estás bien Lo único que te haces es higiene Ahora cuando se haga que co Pero vamos a dejar por aquí, puchi Si Madre mía Todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy Los vecinos están locos Están locos Luego ese, esos que vienen aquí A pasar la vida como si fuese su casa Luego ese Porque sí, o sea Porque sí, ¿sabes? Sí, sí, sí Luego ese me dice Bonbon que estás cocinando Voy a reclamarle Y encima Luego te lanza aquí Una botolla de agua Llego Llego ahí Todo conmigo Mira el plato donde está ¿Cómo lo has subido ahí? No lo sé Lo ha lanzado cuando lo ha visto la mazorca Ay, Dios mío Ahí, ahí Venga, dios Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si queréis más capricholines De esta serie súper chula Dale like Dale like Adiós Mua Pichis